se encuentra atacando la selección mexicana muy bien despeja al arquero colombiano la selección mexicana esperando el pase ahí está pues esto puede ser nuevamente la taja acá tenemos otro paso muy bien hay un fuerte marque entre los dos esto me pareció si señor cantó penal y está pronto para pegarle pega la taja bien nuevamente se la lleva la selección mexicana la domina muy bien está solo contra el arquero el arquero lo mira nomás ya le pega fuera tenemos un córner nuevamente tiene la pelota esto puede ser esto puede ser gol cuando se terminaba el tiempo señores hola bienvenido al espacio juan enrique vamos para esta manualidad precisaremos dos botellas mini así como ésta más cuatro tapas de los bidones de 6 litros de agua cuatro cuellos de las mismas botellitas una tapa así como ésta de desodorante o similar seis tapas así como ésta de este color para simular el color de metal y dos un trozo de alambre como siempre perforaremos con un destornillador yo ya casi lo tengo hecho con mucho cuidado a la botella la portaremos así de esta manera y a los cuellos los cortaremos con un cuchillo con mucho cuidado en este orden irán los brazos y las piernas y las piernas y las piernas y los brazos esta vez lo vamos a hacer de esta manera colocaremos una dentro del otro muy fácil haremos el orificio para las piernas y los brazos cruzaremos el alambre en diagonal de esta manera iremos formando la pierna como ven no precisamos silicona simplemente con el alambre bien tensante ya podemos doblaremos con nuestras manos o con una pinza repetiremos el mismo paso ahora de esta manera iremos colocando los brazos en este orden y así nos tiene que quedar por este orificio cruzaré el alambre por este orificio cruzaré el alambre perforaremos de abajo hacia arriba apretaremos a presión cortaremos lo que no precisamos y ya los tenemos listos para pintar y ya los tenemos listos para pintar con cinta de papel taparemos las partes que no queremos pintar con cinta de papel taparemos las partes que no queremos pintar usaremos un poquito de pintura acrílica usaremos un poquito de pintura acrílica y ya los tenemos listos para pintar y ya los tenemos listos para pintar y ya los tenemos listos para pintar que nos facilita la pintura acrílica Alverde. Dejamos secar y pasaremos el rojo. Alverde. Por aquí le pintaré un número. Una vez todo seco le podemos quitar el papel. Dejamos. 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 Dejamos.